Eso es como un cañón, que es una maña y todo lo que tiene que tener arriba. Es una masa, es una masa de las particulas que van a dar el movimiento, tiene la rapidez Vamos a hallar el trabajo del peso, vamos a hallar la velocidad final con la que cae a la tierra y la identidad mecánica en este punto de altura de la masa. Nada, tenemos la altura, tenemos la masa de la particula con la que fue disparado, tenemos la rapidez inicial Vamos a hallar en este caso el trabajo del peso, la velocidad final y la energía mecánica en la altura máxima. En principio, antes de ser disparado en el proyectil, en este caso, podemos decir que su energía cinética es cero debido a que está en reposo. Pero su energía mecánica no es cero porque basado en mi sistema de referencia, como está aquí abajo, basado en mi sistema de referencia, la energía mecánica que tiene allí presente sería la energía potencial solamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a tener una energía potencial porque está a una altura. El otro detalle ya en que aquí en la altura máxima, entienden por favor que él ya va a empezar a subir un poco más. Es decir, la altura va a aumentar, va a tener más energía potencial hasta llegar a un punto en que la energía potencial vuelve a hacer la misma de acá, por simetría, si entienden por vamos a hacer algo así. Por simetría, va a tener un punto donde ya va a tener la misma energía potencial que estaba aquí en el inicio, pero no la misma energía mecánica porque aquí va a presentar una velocidad y es decir, va a tener cinética. ¿De acuerdo? Entonces son detallitos ahí técnicos que vamos a colocar. Ahora, este dibujo es referencial, ojo, capaz esto, no sé, el sube, el ángulo de inclinación ya va a variar, etc. Cuando me refiero aquí a que va a tener la misma energía mecánica que acá, es ya asumiendo que ella salió disparada con esta rapidez inicial. Si hablamos de cuando está el licuero aquí adentro y dice, bueno, ¿cuál es la energía mecánica que tiene allí? Simplemente potencial, pero justo cuando se dispara ya tiene una rapidez, entonces ya tiene una energía que transmitió el, digamos aquí, el... ¿Cómo se llama esto? O sea, pues no, ya saben qué que lo hiciste. Esto es lo que le transmitió la energía directamente al proyectil. Entonces ahí capaz puede ser un impacto, no sé, dependiendo de cómo sea este sistema, lo que nos va a importar es que ya esto, cuando sale de ahí, tiene una rapidez, es decir, aumentó la energía mecánica. Se transfirió desde donde se dispara el cohete, qué sé yo, a la partícula. Por eso es que la energía sería la misma. Ahora, cuando llega a este punto, la energía mecánica solamente sería cinética porque la energía potencial sería cero. Cuando llega a este punto. Todos estos análisis tienen que irnos pensando para que en el camino, dependiendo de lo que necesites, vaya, digamos, desgrosando. Dice, bueno, ¿aquí qué va a pasar? No va a volver a altura, el potencial va a ser cero. Es decir, toda tendencia potencial que tenía al principio con la cinética que salió aquí disparada, esa potencial se va a transformar en cinética. Es decir, la rapidez con la que va a llegar aquí va a ser mucho mayor el tóxico con la que sale aquí. Y tiene sentido si nos vamos a cinemática porque en cinemática hay un efecto de la gravedad que hace que aumente muchísimo más, ¿no? De hecho, si nos enfocamos, fíjense de todo este tipo de trabajo, si nos enfocamos aquí en un lanzamiento de proyectil muy grande cinemático. Pero la de aquí en adelante aumenta más la rapidez con la que va. Ahora, el trabajo del peso. El peso, yo creo que es una fuerza conservativa. Ahora, para el caso del peso, hay una relación entre el trabajo del peso y lo que es la energía potencial. Eso nos influye cuando hablamos de cálculo de lo que es la energía del peso. La energía potencial, que le llamamos U, la energía potencial gravitatoria, recuerda que era MDH, ¿cierto? Y si yo te digo la variación de la energía potencial, sería entonces la energía potencial, la gravitatoria final menos la energía gravitatoria inicial. Que siempre que hablamos de la variación sería otro poquito de lo que estás buscando, el entre adelante y el después. Y hay una relación entre el trabajo del peso y la energía potencial. Es que el trabajo del peso, el trabajo del peso, al final es la variación de la energía potencial, pero con un signo aquí, negativo. Y ya vamos a ver, al final es que va el ejercicio, por qué este negativo aparece. Y por qué en tal caso, no puede ser positivo o negativo, porque también va a depender del sistema de referencia que estás usando. Va a depender de que esto subió o bajó. Porque si esto, digamos que estás haciendo que suba, tipo plano inclinado, tipo un plano inclinado que tiene una forma específica. Y aquí, aquí, el peso está ejerciendo un trabajo, la componente del peso que va en dirección del movimiento está ejerciendo un trabajo. Pero se quedó allá arriba y ahí lo hizo que subiera. Ahora, esto está haciendo que suba, está haciendo que caiga y la posición final está mucho más abajo de donde está aquí presente. Entonces el trabajo en el peso tiene que ver cómo estaría relacionado. Ahora, el peso, acaba de destacar que hace trabajo en la dirección del movimiento hacia donde va esa fuerza. ¿Cierto? El peso apunta hacia abajo siempre. Entonces, si yo me sitúo en este punto aquí, observen que aquí, cuando voy a proyectil, el vector que me da la dirección del movimiento va hacia allá. Que el movimiento va variando a medida que va en la parábola. El peso hacia donde apunta? Hacia abajo. El ángulo entre ellos, en ese instante, no es lo que va a necesariamente ser. Pero observen que aquí hay un ángulo en cuestión, aquí hay un vector que es el peso, aquí está el vector posición. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que va en el camino, el peso va haciendo un trabajo. Y si nos vamos a la parte cinemática, en la parte más alta, hay algo que cumplía para nosotros en cuanto a la velocidad. ¿Cierto? Entonces, una de las componentes de la velocidad en la parte más alta era cero. Una de las componentes. Entonces, lo que la velocidad dice es cero. Porque si hablamos de un movimiento en una sola dimensión, si es cero la velocidad en el punto más alto puede ser solo en y. Pero al hablar de un movimiento proyectil en el punto más alto, la velocidad en y es la que es cero. ¿Y por qué continúa? Porque tiene una velocidad en esa dirección que hace que siga el movimiento, la inercia en ese caso. ¿No? Ahora, si el campo del peso es el negado, digamos así, o menos la variación de la energía potencial, pues vamos entonces a definir cuál es la energía potencial inicial. ¿Cuál es la energía potencial final? Tú tienes que definir cuáles son los instantes inicial y finales. En el instante inicial, detalle que aquí tendrías entonces en esta clase, MGH al principio. ¿Y cuál es la energía potencial final? ¿Cuál es la energía potencial final? ¿Cuál es la energía potencial final? El H. Este es el instante final. Por eso esa es la pregunta. ¿Qué tienes que hacer tú? Definir cuál es el instante inicial y cuál es el instante final. ¿Es el trabajo del peso a lo largo de todo el sistema? Esto también es importante. ¿El trabajo del peso cuánto? ¿De toda la trayectoria? Ok. Instante inicial, instante final. Si me dicen que el trabajo del peso es una altura máxima, es solamente el trabajo que regreso desde aquí hasta aquí. Entonces ustedes tienen que definir eso. Para nosotros en el instante inicial, vamos a decir entonces, que en el instante inicial, la energía potencial gravitatoria inicial, para mi sistema de referencia que está aquí abajo, estoy a una altura H que es dado por nuestro ejercicio. Por lo tanto, Mg por H. Ahora, la energía en el instante final, tenemos aquí una energía potencial gravitatoria final, que sería MgH, pero esta H es de altura ahí en ese punto final. Este punto final es cuando está aquí en el piso. Para mi sistema de referencia, no tengo altura. Por lo tanto, esta H que está aquí en el piso. Por lo tanto, esta H que está aquí, es cero. MgH. 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 vectorialmente es un producto punto si este es el vector del peso este es el vector en J también de mi desplazamiento menos J y menos J menos por menos aquí me da más y J por J es uno me queda MGH haciendo el producto punto simplemente así ahora si el peso ahí está haciendo un trabajo que MGH ahí te das cuenta que ir desde aquí hasta aquí por ser una fuerza conservativa no depende de la trayectoria porque yo puedo hacer este camino sin importar por donde haga el trabajo del peso siempre va a ser el mismo hasta allá ahora porque influye este negativo aquí imagínate al final si yo lo dejo aquí positivo me quedaría aquí menos MGH un trabajo negativo es un trabajo cuando se opone al movimiento por ejemplo la fuerza de roce la fuerza de roce si tu jarras esto para acá la fuerza de roce apunta hacia allá y por ser trabajo un producto punto entre dos vectores que estamos hablando de que sería el módulo de F el módulo de X por el coseno del ángulo entre las dos vectores si lo quieres hacer con el método del producto punto de esta forma allá lo que hice fue el producto punto con las componentes ¿cierto? ahora aquí se hace el producto punto así si me dicen a mí que me da negativo es cuando el ángulo aquí va en sentido opático que es lo que pasa con el roce o sea el roce va hacia la izquierda por ejemplo y el movimiento va hacia allá ¿cuál es el ángulo entre ellos? 180 grados coseno de 180 grados menos uno un trabajo va a ser negativo cuando la fuerza se opone al movimiento no tiene sentido que aquí el peso me de trabajo negativo ¿cuándo? el desplazamiento va hacia allá y tú te estás moviendo hacia allá que el deporte se pone la fuerza 3 esto y la fuerza y y la fuerza